¡Hola compañeros y compañeras! ¿Qué tal? Bienvenidos una tarde más al canal. Aquí estamos hoy para hablar de mantenimiento de navaja, de nuestras queridísimas navajas, esas compañeras que nos acompañan en el día a día, en nuestro EBC y cómo darle calor, amorcito, ¿no? Cómo darle cariño, calorcito, iba a decir yo, estoy fatal de la cabeza. Pues lo que venga, que no me quiero entretener, ¿no? Muchas veces no sabemos qué nos hace falta, ¿no? Para hacer ese mantenimiento, qué tornillo, qué aceitito, qué cosita... Yo voy a enseñar lo que yo uso, lo que yo llevo en mi kit de mantenimiento de navaja. Creo que es una cosa que no se habla, se habla mucho de enseñarlas y decir, ¡Oy, qué bonita! ¿Qué me gusta a mí un baton lock, ¿no? Pero no... Después el uso, ¿no? El uso lleva que se descentre, lleva que se llene de porquería, pues de llevarla en el bolsillo, de usarla... Y eso hay que limpiarlo, hay que quitarle el porbito, hay que quitarle por las pelusillas que se quedan dentro de lo que son los liners. Todas esas cositas que nunca se habla, ¿no? Cómo hace el mantenimiento, cómo limpiarla. Pues hoy vamos a hablar, vamos a ver, más que hablar, vamos a ver qué uso yo, ¿no? Qué es lo que yo llevo, que quiera copiar lo que lo copiere, que no quiera copiar lo que no lo copie, que si me encuentran otra cosa, que le vale mejor, porque la use y lo deje abajo en comentarios. Y antes de empezar a ver mi kit, pues te animo a que te suscribas. Si no estás suscrito, active la campanita, deje tus comentarios, como he dicho antes, y dirás tú... Oye, pues yo en vez de usar un cepillo, como vamos a ver, pues uso un pincelito, digo, pues también vale, ¿no? Ahí el aporte de idea, ¿no? Que se vea lo que usa, que a lo mejor me copio yo de lo que tú pones. Puede ser, lo veo hasta mejor. Pues listo. Así que venga, cambiamos la cámara y seguimos. Bien, pues aquí os voy a enseñar lo que yo uso, ¿no? Lo que yo tengo para el mantenimiento de mis navajas, de mis navajas EDC, de las navajas que uso también para el campo, que más o menos, pues, es lo que yo vengo usando. Vamos a... Ya estoy con el E. No se me quita en la manía. Tenemos muchas, muchas opciones. Voy a coger cositas, porque tengo por aquí despérdicas. Las tengo por aquí encima, pero bueno. Mira, vamos a empezar... Yo uso... El... El... Burrito Tool de Naps, que lo veo muy cómodo. Porque tiene estos imanes aquí. ¿Veis que tiene un cierre por imanes? Y aquí llevo todo lo que yo creo necesario para el mantenimiento. Esto se va a salir. Vamos a ver. Vamos a empezar por un principio. También tenía por aquí una bandejita, pero... No... Tengo un montón de cosas y la verdad que está muy a polvo y por eso uso esto. ¿Vale? El... Va... Vamos a empezar por aquí, por la derecha. Tengo este destornillador. Bueno, con puntas intercambiables. Y las puntas las llevo aquí. Metidas en una bolsita. Que son las que más comunes tengo, ¿no? De... Si me hiciera falta algún... Tamaño diferente, pues ya la cojo. Eh... Una T6, T7, T8, T10. Que son normalmente las Torch que tienen misma baja. Alguna tengo con Allen, pero... Si me hace falta, aquí tengo. Esto de Parkside, del Lidl. Que la verdad que lo recomiendo un montón. Este kit de punta. Que está muy, muy bien. Aquí venía el... El casarrito. Tiene un alargador. Tiene un montón de punta, ya veis. Pero bueno. Esto... Pues algunas que... Si me hace falta, pues tiro de aquí. Vamos a guardar esto. Y como digo, aquí tengo, pues para desarmar... El... Pues un montón de... Aquí tengo cuatro puntitas. Hemos dicho, las 6, 7, 8 y 10. Y vamos a guardarlo. Bueno, os lo dejamos por aquí. Para que se vaya viendo todo lo que llevo. Bueno, y el... El casarrito este que está muy bien, ¿eh? La verdad que es muy cómodo. Tiene esta parte giratoria. Y está estupendo. Mirad, aceitito. ¿Vale? Esto es un nano oil. Que es lo más mejor para estas cositas. Y además con su... Con sus agujitas para... Yo compré este que la verdad que estaba muy bien. No sé si fue por Amazon o si no os dejaré el enlace de Amazon. ¿Vale? Por ahí abajo. Y ya lo vais viendo. La verdad que está muy bien. Es un... NLA de... WC8CC. Que es para unas temperaturas más o menos de este de mi zona. No, porque esto depende de la temperatura de cada sitio. Hay que usar un aceite u otro. También tenéis una opción que es una porque tengo aquí que esto es aceite muy ligerito de máquina de coser. ¿Vale? Que lo que tengo por aquí es una agujita con su... Lo diré con la jeringuilla para aplicarlo poquito a poco. Pues esto no trae dosificador tan finito. Entonces uso esto. Y la verdad que esto está muy bien también. Y es más baratito. Por si no queréis comprar un nano oil especial para navaja, pues tenéis esta opción que también es más baratilla. Venga, vamos a ver. Esto, ¿qué es? Diréis vosotros. Pues esto es un asentado chiquitito. Que esto lo enganchan en cualquier lado. Ping, ping. Le da unas pasadas. Si te hiciera falta... A ver, vamos a ir sacando más cosas. Una vez, pues no lo tengo aquí. Tenía aquí un trocito de... Pues la verdad se ha caído para algo. Un trocito de pasta. Para ponerle si hiciera falta. Este lo pasamos y lo hice nuevo. Y la verdad que está muy bien. ¿Vale? Esto, un trocito de cuero. Le hice aquí el boquetito. Y ya tienes tú un asentado. Que esto lo pone enganchado en algún lado. Pim, pom, pom, pom. Y asentado rapidito. Vamos a dejarlo también por acá. Un cepillito de estos de raciones de... De las raciones de combate del ejército español. Que tengo 80.000. Pues mira, uno para las navajitas. Como se... Pues lo meto aquí. Y para quitarle el polvito. Le das una pasadita con esto. Pim, pom. Y lo limpia todo perfectamente. Muy útil. Unas pinzas. Por si hay que coger los tornillos. Muchas veces se te... Se te meten en algún lado. Y la espinzita bien estupenda. Un pañuelito. Este caso es de Cibibi. Tengo que lavarlo. De Cibibi. De una de las... Cibibi que tengo. Pues para limpiar las navajitas. También para quitarle la grasita. ¿Vale? Esto por si quiero tomar medidas. Y saber el ángulo de afilado. Mirad, esta es de Naps. Esto lo veo muy bien. Esta vez si lo saco en alguna revisión de navaja. Y vemos los ángulos que tienen. Está muy, muy chulo. Me gusta mucho. Me gustó. Lo vi y me lo compré. Mirad, aquí tengo unas cachas de las Lander. Que si no habéis visto la revisión por aquí arriba os lo dejo. Y diréis, ¿una goma de borrar para qué? Pues mirad, esta goma de borrar... Para las pintitas de óxido. Le damos un poquito. Y sale estupendamente. ¿Vale? Con la parte dura. La de borrar tinta. Que realmente es papá peo más duro. No es pa' tinta. Sino, pues eso. Aquí tiene esta gomita que le das un poquito. Y sale esa manchita. ¿Más cositas? Pues también puedes llevar un hank, ¿no? Pero bueno, en este caso. Los hanks prefiero llevarlo en la mano. Y le tengo aquí metido puesto el microfibra para tenerlo aquí. Y otra cosita que quería enseñaros. Mientras voy guardando esto para dejarlo todo. Porque muchas veces se nos quedan lo... Lo que viene siendo los tornillos. Después, pues no quedan apretaditos, ¿no? Ni esas cosas. Pues aquí tenéis un fija-tornillo. ¿Vale? Esto le trae una gotita. No hay menos. Y ya queda fijo. ¿Vale? La verdad que está muy bien. También dejaré por ahí enlaces. Que también en Amazon lo compré. Y por si estáis interesados. Esto le hice una gotita. Y ya se te queda que no se mueve. Y se te queda centraíta la navaja. Muchas veces con el uso se descentra. Por haber estado toqueteando. Y ya pues con esto lo tiene tú colocado. Y ya está, ¿no? No se me olvida nada, ¿no? Hemos hablado de limpieza. Hemos dicho de un asentadito. Hombre, si te hace falta fila, pues ya cojo unas piedras afiladas. No, aquí no vaya buena piedra. ¿Qué podría llevarla? Porque tengo piedras de estas chiquititas. Pero no lo veo necesario. Esto es más bien para eso. Para un asentadito del uso. Y quieres darle un poquito de aceitito. Un poquito de eso. Pues esto yo creo que es un kit. Ya lo hacéis vosotros como queráis. No es necesario comprar esto. El burrito tool. Pero vamos, que para mí es lo más cómodo. Mira, tienes aquí todo lo necesario. Tengo aquí la caja y me molesta. Esta del líder. Lo tienes aquí. Y aquí trabajas perfectamente. Aquí tienes los... Para dejar los tornillos en los imanes. Y con esto le haces un mantenimiento estupendo a tu navaja. Así que... Solo quería enseñaros este kit, ¿no? Que yo veo interesante. Y muchas veces, pues no se nos ocurre que tener... Que vamos, que lo puedes tener en tu casa, en un cajoncito. Y ahí tienes tu kit. En vez de tenerlo aquí en el burrito. Y después cógete una bandejita de... De la hazaña que tengo yo por aquí. Que también la uso, ¿no? De... Para poner los tornillos. La de la hazaña del Mercadonex. Pues esa la uso. De vez en cuando. También para... Bueno, lo que usaba antes. Ahora uso siempre esto. La verdad que es súper cómodo. Y... Nada más. Venga, cambiamos la cámara y seguimos hablando. Bien, pues espero que este kit, ¿no? Que es el que yo uso. El que yo tengo. El que yo... Pues es el que yo llevo. El que me lo llevo muchas veces para la subguardia. A lo mejor para limpiar la navajita en un momento que estoy distraído. Pues... Es lo que uso. Así me entretengo, ¿no? En las horas muertas. Está pasando la moto. Ya me he perdido. A ver, pues eso. Con lo que yo uso. ¿Qué te ha gustado? Pues le he dado un buen like. Si no te ha gustado, pues también le he dado un buen like. Y me dice por qué no te ha gustado. Me lo dejaba en un comentario. Suscríbete si no estás suscrito. Activa la campanita. Todas esas cositas que decimos aquí en YouTube. Ya estamos con él, ¿eh? No me lo quito, ¿eh? A ver si me hago yo por corregirlo. Yo sé que a alguno le molesta. Y la verdad que también. Yo he visto vídeos míos que he dicho e, 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 e. Y he dicho más e que palabras en el vídeo. Y eso tampoco está bien. Pero bueno, yo no soy un comunicador. Yo soy un simple usuario. Que me entretengo contando cositas. Que a mí me van bien. Y espero que las aproveché. Así que nada más, compañeros y compañeras. ¡Nos vemos!